Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord Y el día de hoy chicos, como ya sabéis, en el último episodio completamos la estupidez de Nerexes O como coño se pronuncie, así que el día de hoy lo que vamos a hacer es entrar en Epicrotea Me ha subido uno de nivel Vale, está todavía aquí cargando un poco a abrir el juego, todavía está un poco tinky winky Pero bueno, vamos a reclutar tropas, no Comercio, ¿teníamos algo? Estamos un poco faggot, ¿no? Vale, vamos a hablar con Istiana Aunque es probable que ya lo supieras una vez blandí un poder increíble, pero ahora, como sea Tengo curiosidad por saber qué quieres de mí Entonces, ¿qué te traes de aquí? Creo que tengo una pieza de estandarte de dragón de Calradius ¿Eso es cierto? Puede que tengas una pieza de estandarte, pero no sirve de mucho por sí sola Tendrás que encontrar las otras, pero cuando puedas reunir las piezas tendrás algo de muchísimo valor ¿Y eso por qué? El estandarte de Calradius es parte de una leyenda Dicen que lo llevó Calradius el Grande mientras lideraba un pequeño grupo de exilados hasta la tierra para convertirla en su nuevo hogar Dicen que siempre cuando lo llevo un verdadero hijo de Calradius nunca conocerán la derrota en la batalla O una hija, supongo, aunque eso nunca ha pasado Por supuesto que nuestros gloriosos ejércitos han conocido la derrota Y más de una vez, pero supongo que sus comandantes y emperadores no eran los verdaderos hijos Es una leyenda astuta Hasta un niño podría entenderla si se esforzara Pero claro, la gente nunca gestiona las nobles mentiras que nos mantienen unidos Gracias a Dios por eso Entonces puedes ayudarme a encontrar un comprador Un comprador, piensa más allá Déjame decir que si logras encontrar las partes faltantes, no tengo duda de que podré ayudarte a darle un buen uso Y bien, ¿dónde puedo encontrar las otras piezas? Antes de revelarte esa información, tengo que saber tus intenciones Podría usarse el estandarte para restaurar el imperio, pero también para destruirlo Vale, pero... Déjame contarte algo sobre mí Era confidente del antiguo emperador Nerethes Oficialmente no era su cabecilla de red de esponaje, dado que soy mujer, pero ese era el cogel que desempeñaba Me caía bien Nerethes Y aunque... Uy, sí, y aunque sí Y estaba muy agradecida por su confianza, pero él no era un buen emperador Era mesioterco y recto Probablemente debía haberlo envenenado Joder, no mal que te caía bien Esto es lo que aprendí gracias a toda una vida en la política No hay nada peor que el desorden Basta decir que sé mejor que nadie sobre las mentiras y la crueldad que mantienen al imperio con vida Pero todos los asesinatos que he cometido en 10 años bajo el servicio de Nerethes No llegan al número de víctimas que hay en una sola hora cuando un ejército ataca a un pueblo No hay nada especial con nuestro imperio Cualquiera de estos míseros reyes, khanes y sultanes podría tener suerte y conquistar Karolradia Y hacer tan buen trabajo gobernándola como nosotros Pero el punto es que nosotros ya lo hicimos Nuestros mayores crímenes están en el pasado No borremos lo que ya se ha escrito Así que, si pretendes usar el stand-up para salvar al imperio, te diré lo que sé Pero si quieres ir hacia atrás y no hacia adelante, puedes olvidarte y me ayuda Bien, entonces te contaré lo que sé Puede que tengas que seguir buscando Cuando haya recuperado todas las piezas, vuelve aquí y te ayudaré a darle su buen uso Vale Vale, tenemos que ir aquí Mientras lo marca ahí, bien marcadito Vale, en esta primera run Seguramente va a estar adelante y haga más Vale, en esta primera lo que vamos a hacer es Mierda Es ayudar a Blandia, vale No vamos a ayudar al imperio Vamos a entregarse A nuestro líder, vale Y vamos a hacer que Blandia sea la que se encargue de conquistar Calradia Para eso vamos a necesitar muchísimo oro Vamos a necesitar un ejército enorme Vamos a necesitar muy buenas relaciones con todos los demás Para poder crear ejércitos enormes Uy, si se nos está escuchando casi Vale, ahora Más adelante Pues no la haré seguido, eso es evidente Pero cuando haga otra run de Otra partida de De Moontan Blade Eh, sí que intentaré ser yo el que cree su propio imperio Vale, esta no Porque A pesar de haberle metido bastantes horas al juego Eh, no sé exactamente cuántas Pero más de A ver, os voy a decir Más de 50 seguro Pero bueno Tampoco he metido tampas En verdad Entre 50 y 100 la habré metido Igual alguna más No sé No tengo claro El caso, chicos Oye Paso aquí El caso Que Más adelante Si que intentaré ser yo el que cree su Su propio Imperio, digamos O más que su propio imperio El que Su reino O sea Independizarme, vale Los Es que Me parece una putísima mierda Mira Es lo que más odio de este juego Sin ningún tipo de duda Son sus esconditos Si en vez de hacérmelo O sea Si en vez de ponérmelo así Quedan cuatro Que en plan Que vas de uno en uno Por mini campamentos y tal Ahí hay tres Y te quedas ahí Me haces una batalla Grande O sea Grande Contra Aunque sea 20 Porque aquí van 10 Tío Mira Ahí Me parece que estaba mejor hecho En En Warband En Warband Si que es verdad Que Entrabas Y era como una batalla No entrabas con todos Entrabas igual con 20 Y luchabas contra 15 O una cosa así O Estoy exagerando Pero Si que entraban Igual Más quedaba aquí Pero también había más Y era una batalla Campada Digamos Y eso si que me gustaba Más Más que esto Pero bueno Dos de un nombre Cinco de influencia Uno con seis de moral Mira Si se unen estos Me les quedo ¿Cuáles eran los que me interesaban? Alabarderos Yo creo Esto no me sirve nada El duodécimo día de primavera Día de 1087 Encontraste la segunda pieza Del estandarte de Dragón de Calradios Está cargando Qué guapo es En verdad Lo he quitado sin querer No vamos a hacer Otro escondite Vale Y ahora pues Vamos para Marunaz Y poquito más ¿Qué tenemos aquí? Encanto 20% de probabilidad Que es un fallo catastrófico De persuasión Después Vale Vale Y ahora vamos con Arzabos Que vamos a hacer lo mismo Otro Estandarte Ya me dirás tú Con lo importante Que es El estandarte Este Y lo tienen Unos bandidos De mierda Que si aquí Está Marunaz Los bandidos Van a estar aquí O O O aquí Una cosa así ¿Sabes? O sea Están literalmente Al lado Dos saltantes Las tabernas Comercio Vamos a comprar algo de comida A hablar Bueno Este nos va a explicar Lo mismo Pero que lo que quiere Es evitar Que Eso Quiere destruir el imperio Mira Mira dónde está Así que Esto es muy interesante Vale Tiraba allá En verdad Ojalá Ojalá Pudieses Mandar aquí A tus Tropas Y ya Pero bueno Voy a dejar de quejarme Que por cierto Es el primer día Que me quejo del juego Realmente En vídeos O sea Esto evidentemente Pues lo he comentado yo Más veces hablando con gente No pero Lo que es en vídeos Yo creo que es la primera vez Que me quejo Vale Una vez que hagamos esto A ver Es verdad Que en el momento Que Yo ahora creo Que si le doy El estandarte A mi Líder Creo No me hagáis mucho caso Tampoco Pero creo que Que entramos en guerra Con el imperio Si se lo doy al imperio Bueno Estaría traicionando A mi líder Entonces Aunque he de reconocer Que yo siempre pensando Que Blandia Era Es el imperio Realmente O sea El imperio original Tiene que ser Blandia Esto de imperio Septentrional Meridional Occidental O sea Puta madre A ver Quedan tres Y si No haces mucho daño Queda uno Vale Ahí está Aguanta el tío ese Vale Son solo tres Es que es lo de siempre No hago duelos Más que nada Porque me da más loot Yo creo No es algo que te haya comprobado Pero Bien No he matado a nadie Vale Nos dan Vale Nos dan poco Subimos de nivel Nos dan una puta mierda de luto El decimocuarto Día de primavera De día Día de 1087 Encontraste Una tercera pieza Del estandarte de dragón Ya está todo listo Para volverlo a desplegar La verdad es que está guapo El estandarte Está guapo Ahí con mi logo Y tal De hecho Vamos a ir aquí Ahora puedes decir Qué hacer con el estandarte de dragón Vamos a inventario Que realmente No te da nada Del otro mundo ¿Sabes? De hecho se vende por uno Para que no lo vendas Por si acaso ¿Sabes? Vamos a hablar con Con este señor De aquí Vale Vale Pues ahora Eso es para hacer mi propio reino Vale Vamos a hablar con Derger Derger se llama ¿No? Líder Derger Castillo de Dreamworld Vale Vale Y no vaya Vale Pues ahora se viene ya Se empieza a complicar Aquí Digamos Mandidos Mandidos 4 Vale A ver Si le pillamos por aquí Vale Vamos a hablar con él Bueno Escuché por ahí Que habías obtenido Este gran artefacto Ser una herramienta Poderosa de nuestras manos La gente cree Que los cielos Transfirieron el dominio Sobre Calradia Del imperio A nosotros El decimosexto Día de primavera Día de 1087 Le juraste Lealteza A Dert 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 Con la esperanza De que lidere La lucha Por derrotar El imperio Qué guapo Queda En verdad Este es uno De los servicios Más valiosos Que alguien ha hecho Por mí Muchísimas gracias Y no me da nada Juraste tu lealteza A Blandia Vale Para que el imperio Entre en su último Declive Debe haber Menos de 4 asentamientos Imperiares Si esto ocurre Otro reino Puede convertirse En el poder dominante En Calradia Vale De momento No estamos en guerra Pero yo creo Que no tardará Ya en En explotar Dame esto 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 Y esto Vale Eh A ver Un momento Clown Deudos Lealtad Marcelo 18 Vale Está todo bien Vale Vale Se me olvidó Que esto Aquí es Lo nuestro Por aquí arriba Vale Tenemos 91 Y aquí Nos hace falta 15 Vale 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 Realmente No sé por qué acabo De hacer eso Ha sido totalmente Inútil Comercio Vale Vamos a empezar A ir ya por esta zona Porque yo estoy convencido De que dentro de poco Van a empezar ya Las guerras O sea Hay que debilitar El imperio Y van a empezar Las guerras Dentro de poco También es cierto Que todavía Eh bueno Es que tengo Bastante poco oro Manda a una ciudad Bastante pronto Realmente no estoy Consiguiendo nada De oro Gracias a la ciudad Así que bueno Pero me gustaría Hacer una caravana Crear mis propios Ejércitos O sea Que mis Compañeros Se me han mordodos Que mis compañeros Quieren sus ejércitos Y más cositas Aquí cuál necesitaba Espadachín Sargento ¿No? Sí Espadachín Realmente no da igual Realmente Vale 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 Pues vamos a ir A Xeonon Que es lo que más cerca Tengo Vamos aquí lo primero Cortamos tropas Pon pon Porque debería comprar Caballos Reclutar tropas No Tabernas Prisioneros Fuera Comercio Esto Si no más Vale Ya por favor Una guerrita Que ya va tocando Chicos Vale Varika cumplió 14 Necesita tu guía Venga Venga Me encanta Vamos a ponerle esto Perfecto Perfecto Oye Por favor Una guerrita Tonta O algo A ver Diplomacia Contra la Tania Tenemos Mira Si le pudiese Un apoyo al 100% Y contra el Cessera Igual Contra el Cessera Y no entiendo Por qué realmente Uh 18 bandidos Contra la Tania Si Pero contra el Cessera Y están a tomar por culo Realmente No entiendo Por qué Vamos a enviar tropas Que tengo 3000 Es que No tengo oro Realmente Vamos a la Geta La Geta Como se llame ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el torneo o qué? No cabrón Hostia 1600 Chaval Madre de Dios Madre de Dios Vete a rotar Estamos perdiendo 200 por día ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de La retirada? Hostia Yo creo que esto Es la primera vez Que lo veo No lo entiendo Vale Esto es la primera vez Que lo veo Te lo juro Vale Vamos a comprar comida Tiempo Y vamos a hacer el torneo Nos dan unos guanteletes Que oye Bienvenido O sea No todo lo que sea Ganar oro Habrá que apostar Todo lo que podamos Y hacer el máximo de oro posible Porque es que Me estoy ganando sin oro Vale Vale No hay ninguna lanza En el suelo Vale Vale Bienvenido Bienvenido DIE Vale, píate esto Píate la lanza, hombre Ven Vale, uno menos Si me da, me mata Vale Dios, que tensa, chaval ¿Me voy a nadar? No Vale Vale, le di Ey, ¿tú qué haces? Corre Vale Al público se fuesa, eh Uff, que mal, ¿eh? Oh Haz algo Vale Vamos al caballo Vale 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 Nos estamos quedando siempre al borde, ¿eh? Realmente Está siendo bastante épico este torneo Yo creo que es el El que más me está costando ganar Sin ningún tipo de duda A ver A ver, ahora ya no Ahora ya no, evidentemente Porque es un combate Es uno contra uno Pero el resto sí que me ha costado bastante Bueno, nos vamos a llevar 1.500 Está bastante bien Vale Vale Toma 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 Perfecto 1.485 Está bastante bien Uff Uff Bueno 2.000 y pico Nos hemos llevado en total Grande Nogan Grande Nogan Tamaño grupo más 5 Realmente Sí Realmente lo vamos a hacer, chicos Vamos a jugar Otro torneo Embajador Creo que es una espada Embajador Y si es bonita Me la voy a quedar Realmente Ya no estoy a ver Qué me da más Qué me da menos Tía, lo que más me guste Visualmente Ahí está Perfecto Le he hecho 21 Le he pegado en toda la pata ¿Eh? Vale Vale Hostia Este le han cosido Y vale Nos subimos al caballo Y vamos a por él Qué bonito lo hemos hecho Qué bonito Qué bonito Vamos a por este Bueno Me ha pegado dos tortazos Que no he querido otro Oye Tranquilicéis un poco Sí, sí Victory Celebra, celebra En toda la cabeza De Dios Vale 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 Joder Qué duros están Tío Como se nota Que son líderes Bueno Y este realmente Ya está O sea Está primero ganado Ahí está Vale Se añadió el embajador Que obtuvo Vale Perfecto Hemos ganado un nivel Además Creo Al menos De clan 100% Hemos ganado un nivel Vale Vale Comercio Hay que cambiarla Por esta Uy Así Más bonita Esta ¿No? Bueno 1400 Vale Personaje Que hemos subido Realmente Nada Esto lo tengo En automático Ahí tenemos 8000 Ya Y ahora Chicos Tenemos Categoría de clan 3 Lo cual Quiere decir Que nuestro Grupo Tiene Hasta 121 Tropas Lo cual Quiere decir Que si tenemos 121 Tendremos que pagar Entonces De momento No vamos a hacer Nada Hasta que no Estemos en guerra Ahora mismo Os podéis A pensar Y realmente Que puedo hacer En el juego Vamos a hacer Una visita Vale Vale Cuidado En el cuarto Día de verano Día de 1087 Escuché este rumore Sobre un pacto secreto Que se está Fraguando Entre fracciones Imperiares Rivales Para combinar Sus fuerzas Contra los enemigos Del imperio Plan de Istana Para que el imperio Entre en su último Día Esta no es Istana está Al tanto Del ascenso De Tulandia Los rumores Dicen que Istania Istiana Está hablando De deshacer Tu progreso Prepárate Hay una conspiración Vale Vamos a ir Por aquí arriba A ver si encontramos A Siga Creo que se llamaba Y a ver si podemos Volver a hablar Con ella Que realmente El casarse No es O sea No tiene Más misterio O sea Te casas Y ya está Y O sea No es que Después Tengas una alianza Con estos No no Esto se las suda Una barbaridad Creo que era Sí Siga De los Kulobing Sí Esta era Eh 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 Barnova Paul Está Aquí ¿Y estos? Tendría que empezar A ahorrar Tendría que no ahorrar Me cago a la puta Porque por aquí Norton Guard Creo que es Es tal arma que quiero Así que a ver si tenemos suerte Y podemos empezar A Bueno justo Hay un torneo Eh Ir a la Fortaleza La acción Menos uno Hablar It's been a war Vale Eh Celebré un torneo En no more Espero que participe En continentes De todo el reino Tengo mis razones Para creer Que uno de los carreros Asistentes Es un espía Enviado Ornillo Información Sobre mis defensas Por supuesto Yo también He usado espías Pero si un participante En el torneo Hace preguntas Sobre el estado De la guarnición Y los muros Asuntos Que no deberían Portar a un viajero Honesto Pues Entre eso Y la información privada Que recibí Creo que tenemos Nuestro hombre El espía debe estar Ocultándose Dentro del mur Cuando estés ahí Empiece a interrogar A los habitantes Bueno Puedes asignar A un compañero Tuyo Que tenga talento Para este tipo De juegos Y suficientes Músculos Para apoyar A juzgar Por lo que escuché Un grupo de cuatro Debería ser suficiente Vale Y ahora vamos a hablar Otra vez Vale Eh Éxito 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 Y éxito Vale Pues nos vamos a Omor Es la primera vez que hago una misión secundaria No os voy a mentir Y lo he hecho solo para ganarme su confianza Es que soy un romántico Es que realmente hay poco más que hacer Si es que Tenemos 15 días para hacerlo Tira para allá Venga Es que se ve bien Realmente Vale Y ahora tendremos que entrar al pueblo Visitar la aldea Dar un paseo Por el centro del pueblo ¿Quién podría ser El que esté preguntando? Es que habrá bastante gente Yo creo Seguramente Yo que sé Tenga un atuendo raro O una cosa así O sea 100% Te pones a analizar Y 100% Vamos a sacar Quien es a la primera Si no es a la primera Es a la segunda Pero 100% Lo vamos a sacar pronto Bueno y así además Aprovechamos Y vemos Como son las ciudades Por dentro Porque Nunca habíamos estado En una A ver Claro Igual si es de noche No hay mucha gente Por aquí Claro A ver ¿Esto qué es? Es que vas a ser tú 100% ¿Cómo te llamas? Alec Cara de perro Bueno no Stranger Be Vale Este también es Leal a Siga Misión de espionaje Vamos a ir por aquí A ver Ahí parece que hay movimiento Al menos hay fuego O sea Fuego Sí Fuebito de este Oye No me puedo llevar algo de esto No Vale A ver esto La taberna Es que Claro En la taberna Puede que esté O sea Sería un buen sitio Para hacer preguntas Corredor de rescates Habitante de Estugia Te voy a preguntar a ti Escuché de boca De mi tío Que llevó sacos De linaza ¿Vale? A mí no Señor Pero sí oí Alguien hablar Con otro mercante Sobre este tipo de cosas Lo recuerdo porque tenía Una enorme espada A su lado Muchos contendentes Tenían espadas En su espalda Aún así Esta información Podría ser útil Lovri Vale No sé quién El cobrador Vale Vamos arriba Tanta especies Polverino 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 Realmente no hay ninguno Que tenga Una espada Una espada Vale Vale Aquí hay una puerta Que no sirve para nada Vale Vamos a salir Hostias Pensé yo que iba a ser Más fácil Vamos a esperar Que sea de día Vale Eh Estamos por el pueblo Y ahora habrá más gente Simplemente tenemos que buscar Uno que tenga una espada Que posiblemente sea el tío Con el que me he cruzado Y he pensado que era un guardia Y por eso no he hablado con él Es bastante probable eso No nos vamos a engañar Es bastante probable Vale ¿Veis? Ahora hay Es que este tiene que ser un guardia Por cojones Tío Mendigo Achero Es que estos tienen que ser guardias Por cojones Era 100% ese Era 100% ese El que me crucé 100% eh Comerciante 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 Pueblerino Un portador de armas Un portador de armas Empleador 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 Empleado Digo yo Empleado Han dicho que tiene una gran espada A su lado Estos tienen espaditas Hostia Pues va a ser más complicado De lo que pensaba Vamos a ir por aquí Y a ver A ver Pueblerino Voy a hablar contigo Tú eres mi compañera Vale ¿Tú qué eres? Porque tienes una lanza Sí He visto a alguien así Por aquí He estado haciendo Preguntas extrañas De medida Una gallina normal Eso es lo único Que recuerdo Registro actualizado Uy Menos mal Que no le he dado Tú Bueno Había un guerrero Un joven apuesto No tenía las cicatrices Que algunos luchadores Se ganen en las batallas Ni las marcas o tatuajes O lo que sea Que algunos de los más duros Siempre muestran Vale Sabemos que no tiene cicatrices Ni nada de eso Vale Mediana edad Un cabello normal Eres tú Pueblerino Señor La gente habla Todos saben Que ha estado Haciendo esas preguntas Tú puedes escapar Si no hacemos Ningún movimiento Sí, sí Cabrón Pero dime dónde está Hijo puta Que lo estoy buscando Estoy con un poco Eh Un poco tiempo libre Por el comercio Que es interesante Esto que Vale Este es un mendigo Ost Y a ver Ah Pensé que me iba a dar Alguna pista El mendigo La verdad Hostia Que grande es el pueblo Realmente Hostia Que por aquí Más gente Todavía Matón experto Solo estoy de paso ¿Qué sucede aquí? Entonces Si quieres saberlo Ayúdenos A los que se quedan Sin suerte Les damos una bolsa De plata Para sacarlos Del apuro Con unos pocos intereses Especulativos Claro Y a propósito Dime los ordes De Baton La enfermedad Y de nadie más Ahora vete Eh Vale Vale Eh Vale Le encontré Un duelo Eh Pues nada Un duelo Hostia Está duro Vale Era fuerte El tío Eh Le aplaudo Le aplaudo Realmente Me ha costado ¿Tú clasificas Con la facción Estas que ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Espera 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 Decepcioné Decepcioné a mi amor Vale Una pena Es que Entonces Entonces que no me den La La opción De Darle Yo creo que Quieres que haga Bueno Ha quedado claro Que como espías No somos los mejores Vamos a matar A todos Estos Vale Guerra 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 Mierda Guerra Contra Batania Podría haber votado En verdad Pero Vale Vale Vamos a hacer Ejercito rápido Ejercito rápido Costo 18 22 19 Y 21 Este lo vamos a quitar Vale Y ahora vamos a ir aquí Reclutamos tropas Pum Reclutamos tropas Pum Vale Vamos a ir por aquí Nosotros Vamos a parar aquí A coger Comida Que nos queda poquita Bueno Ahí os nos queda Menos todavía Vale Somos 249 Somos Más de 400 Casi 400 Casi 500 Tenéis mucho Amigos Más pobres Me cago en Dios Me cago en Dios Tira para aquí Vete aquí Vete aquí Primero El grupo ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿Por qué lo deja? ¿Por qué? Hostia Pues eso me jode Eso me jode bastante Vale Monta esto también Vale Vale Vamos a enviar ¿Eh? Vamos a Vamos a ganar Podemos enviar Las tropas ¿Eh? Porque además No vengo Que se quede un poco más largo Yo creo que este vídeo Lo merece Lo merece No obstengo Perfecto Este vídeo Lo merece Realmente Porque oye Hemos hecho de espías Hemos intentado ligar No lo hemos conseguido Hemos Hemos Está operando Básicamente A torneos Hemos aumentado De Del nivel de clan Hemos hecho Bastantes cosas Y creo que se merece Acabar el El vídeo Se merece Que acabemos Con una serie Tenemos Todo Me gustaría Quedármelo Realmente Enviar Topas Vale Fíjate Esto Perfecto 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 Realmente Realmente Let's Just Perfecto audiences Let's Just To Wait A ver. Hostias, la que he preparado aquí. Hostias, la rata máxima acabo de hacer y me ha salido bien. Porque no venían aquí. Madre de Dios, menos mal. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Nada, realmente no me parece la pena. Notamos aquí por aumentar a dar tal. Pero bueno. Vale. Vamos a Varcher. Vamos a esperar aquí un tiempo a recuperarnos. Joder, he hecho una enviada de tropas. Por miedo, increíble. Reaclutar tropas, no hay nada. Gestionar pueblo. No os puedo meter mucho más, eh. Hemos dicho que reclutar tropas, nada. Comercio. Vale. 10.000. Tienes alguno a caballos. Sí, pero no me interesa. No. Para el grupo. Y venga. Así os vais a quedar. Vale, chicos. Pues oye. Lo vamos a ir dejando por aquí. Sí. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Hemos sacado... Bueno. No he hecho lo que quería. Pero bueno. Sé que el vídeo se merecía que acabase con un asedio. Me he acojonado, la verdad. Pero bueno. Espero que os haya gustado de ser así. Darle like a favoritos. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.